Lo que ustedes pueden observar ahora es una marcha que se está realizando frente a la plaza de Godoy Cruz por un hecho terrible ocurrido en la provincia de Mendoza el día 2 de mayo, cuando recordarán, Hugo Rodríguez, un hombre que venía por el acceso sur, atropelló y mató a dos policías. En realidad, un policía y un agente, un preventor del departamento de Godoy Cruz. Estamos hablando de Santiago David Velásquez de Guevara, de tan solo 23 años, y Leonardo Ezequiel Alarcón, quiroga de tan solo 35 años. Recordemos que el conductor tenía 2,68 de alcohol en sangre. Vamos a escuchar, primero, Alejandro Velásquez, papás de Santiago. ¿Qué es lo que están pidiendo? Hola, buenos días. Estamos pidiendo que no cambien la carátula y que sea prisión preventiva y no domiciliaria, como está pidiendo el abogado de él. Cuéntenos cómo han vivido todo este proceso desde que ocurrió el hecho. Y es un caos, sin palabras, me arrebataron a mi hijo, un asesino el que iba manejando, realmente, con la cantidad de alcohol que tenía. Terrible lo que estamos pasando, mi familia, mi señora. Mi señora no está presente porque no está muy bien todavía, así que todavía no lo creemos lo que nos ha pasado. Claro, ahora, la calificación actual, ¿cuál es? Y bueno, esto es lo que se ha pedido, se tiene que resolver ahora, esta semana, si va o no a la domiciliaria, que es lo que ha pedido el abogado del imputado. Claro, exactamente. Tiene cinco días hábiles la jueza para decidir, pero bueno, por eso estamos haciendo toda esta marcha, todo para que no cambie la carátula y que no sea prisión domiciliaria. ¿Quiénes están acá acompañando la manifestación? Estamos todos los familiares de Santiago y familiares de Halcón, papá del Halcón y de Leonardo, los hermanos, la mamá, todos. Bueno, acá está también la mamá Graciela, la mamá de Leonardo. Graciela, hoy, ¿qué se pide? ¿Y a quién? Justicia. Justicia, que no se cambie la carátula, no a la prisión domiciliaria y que, bueno, que por favor nos dejen por lo menos procesar nuestro dolor como corresponde y tenemos que estar pendientes de la decisión que vayan a tomar el juez. Por este, como dijo el hombre, asesino, que nos destruyó la vida a todos. Mi hijo tenía dos hijos, los cuales todas las noches ellos preguntan por su padre, lo esperan. ¿De cuántos años los chicos? De 10 y una nena, un varón de 10 y una nena de 9. ¿Cómo era la vida de Leonardo? ¿Hace cuánto que trabajaban? Y mi hijo iba a nacer 10 años que estaba en la policía. Y, bueno, no sé, yo creo que las redes, la opinión de la gente, hablan mucho de él, la buena persona que era, cómo se desenvolvía en su trabajo como hijo, como hermano, es una persona intachable, como padre ni hablar. Y hoy por hoy nosotros, todas las noches, todas las noches vamos a estar con los niños, nos turneamos con mi familia, una noche cada uno de mis hijos con su familia, para compartir con ellos y que no sientan la ausencia tan bruja del padre. Aún así, les cuesta a ellos y los esperan. Entonces, es tan injusto todo lo que nos ha pasado y también es injusto que tengamos que mendigar justicia cuando este hombre tiene que merecer su castigo. Se llevó dos vidas y no es posible que todavía estén peleando por una prisión domiciliaria. ¿Vos sos el hermano de Leonardo? Sí, buen día. ¿Qué pedís, qué sentís? Mucho dolor y más dolor con mi sobrino. Es algo que no se cura con nada. Lo único que queremos es que se haga justicia esto y que tenga que pagar lo que le corresponde. Hubo varios problemas, digamos. Por un lado, por supuesto, el conductor alcoholizado como primero y como responsable de esta situación, pero también quizás el mal operativo que no estaba señalizado en el momento que estaban actuando. ¿Ustedes saben cómo fue esa situación? Lo que nosotros sabemos es que el operativo estaba correcto, que estaba con todo lo que correspondía. Yo en la audiencia también lo confirmaron, que estaba todo correcto. ¿Cómo tenía que ver señalización, que no estaba iluminada de la zona? ¿Tendrían que haber estado más protegidos? No, yo que sepa, no. Es más, yo esa noche con él vinimos a Ciudad a hacer compras y nos fuimos como a las 9 y media de la noche. Y nosotros vimos el operativo. Jamás me imaginé que era mi hijo el que estaba ahí. Y bueno, pero se veía. Nosotros íbamos por el otro carril, íbamos a Tunuyán. Entonces no es tan así que el novio, no es la excusa, no es el pretexto. Yo sabía una policía haciendo señales como para que vayan más despacio y yo le dije a ella, yo voy, ojalá que no haya habido ningún accidente. Que no haya habido un accidente grave. Pero nosotros vimos, entonces él no puede decir que no vio. Y nosotros íbamos por el otro carril, lo que vuelvo a repetir. Entonces eso es algo que no es un... Pero sí, había balizas, había balizas, había... Aparte, la cola que había de vehículos, uno veía un vehículo atrás otro, se veía. Y si usted ve, nosotros que viajamos también permanente, que yo digo siempre a paso de hombre, se supone que es por algo. Entonces uno toma la precaución de la velocidad, de manejar con más prudencia. Cosa que este hombre no lo tuvo en cuenta. ¿Cómo continúa ahora? ¿Hacen la marcha? ¿Se van a manifestar en otro lugar? No, creo que vamos acá alrededor de la plaza nada más, ¿verdad? Sí, alrededor de la plaza nada más. Bueno, acá está entonces la manifestación, está pasando acá muy cerquita de lo que es la municipalidad, aquí en el departamento de Godoy Cruz, enfrente de la plaza departamental, amigos entonces de estas dos personas que murieron. Ella es la doctora de la querella, si quiere. Ah, bien, ¿cómo le va, doctor? ¿Qué tal? ¿Cómo está, Wendy? ¿Cuál es la situación del imputado y qué es lo que están pidiendo? En realidad están buscando la manera de hacer zafar algo o salvar algo que es insalvable. Se calcula que desde que comenzó esta medida de que había un accidente anterior y demás, pasaron más de 300 autos. Ninguno de esos 300 autos tuvo el mismo inconveniente que tuvo esta persona, que no es inconveniente. Con lo cual estamos a la espera ahora de que fijen la audiencia para que efectivamente la jueza resuelva la situación procesal en la cual hemos solicitado el dictado de la prisión preventiva y oponernos absolutamente a que obtenga el beneficio de la prisión domiciliaria. Esa persona no tiene ningún requisito, no tiene nada, es una persona joven, es una persona que es saludable, con lo cual debe permanecer en penitenciaría provincial. Bien, ¿qué pasa si se lo da? El beneficio lo vamos a apelar, por supuesto, no vamos a estar de acuerdo. Por supuesto, gracias a ustedes. Bueno, ahí veíamos entonces el reclamo puntual de los familiares de estos dos jóvenes, uno policía y el otro preventor del departamento de Cruz, que murieron cuando un conductor alcoholizado, oriundo de Tunuyán, Hugo Rodríguez lo atropelló el pasado 2 de mayo. Lo que están pidiendo concretamente es que esta persona que hoy está imputada en la justicia no obtenga la prisión domiciliaria, que es lo que ha pedido su abogado Casabar. Bueno, Marcela, seguimos con la tensión, la marcha, por supuesto, y el devenir de esta causa, que es una de las tantas causas que ha tenido características similares. Acá el drama, por supuesto, pasa por las dos personas fallecidas y el nivel de alcohol que tenía este muchacho, que además decía ser sommelier. Su abogado lo ha negado que sea sommelier, pero él así se presentaba. No, era sommelier. A través de su cuenta de Instagram se presentaba como tal. Yo desconozco si estudió o no estudió, si hizo el curso y se recibió o no. Su abogado cuando lo entrevistaba la primera vez acá... Trabajaba de eso, en una bodega en Tunuyán. Dijo que no, que no era sommelier, pero él se presentaba, de hecho, como tal. Así que veremos si esto es un agravante o no para la causa. Gracias.